¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? Mano, no me voy a aceptar molestar, me voy a entrar al aire, ¿sí? Hombre, tranquila, sí, hombre, tranquila. Más te vale, pues. Puchica. Estamos de vuelta en cabina y son las 7 con 41 minutos. Saben que se pueden empezar a comunicar desde ya o buscarnos en las redes sociales como Josie Sideraldo. Nos vamos con Lay You Down de Easy The Magic y esto es con Diana de Mayor Lazer.